En capítulos anteriores llegamos al camping de Malarue, donde Blanquita nos dio un flor de susto a muchos de nosotros. Gracias a Mariano de Corderos Motos de la ciudad de Cipolletti y a Julio César, mecánico del Chaco que se encontraba por casualidad en ese camping, pudimos lograr solucionar el problema de Blanquita. Buenas gente, ¿cómo están? Estamos acá en Malarue saliendo del camping, con un poquito de niebla, son las 7 y media de la mañana. Vamos a pasar al carrito de Neomar, nuestro amigo venezolano que tiene ahí un carrito de comida que la verdad, que no pude comer nada porque estaba re lleno yo, pero que la comida se veía riquísima y está muy barata la verdad. Ah, qué espectacular, me lo aconsejó Lucas de Expedición Tierra. Este muchacho es un ciclista que me lo crucé en Chile, bueno ya lo he nombrado varias veces en el canal me parece. Bueno, hay bastante niebla, pero tengo una lucecita atrás de ese tipo de bici que va titilando, así que bueno, no pasa nada. Vamos a ir tranquilos, pero bueno, ya arrancamos porque el día pinta que va a estar, no va a haber lluvia por lo menos. Bueno, vamos a disfrutar las rutas mendocinas, me dijeron que hay un tramo muy copado después del sosneado, pero bueno, hay muchos lugares para visitar acá en Mendoza, allá donde yo estaba en, ¿cómo se llama? En Chosmalal también, pero bueno, la lluvia no está corriendo, la lluvia no está corriendo, así que nada. Vamos tratando de escapar de la lluvia, porque no está bueno mojarse tanto. Este es el carrito de Neomar Fod, nuestro amigo venezolano, así que bueno, ahí le dejamos la calco para que la pegue en su mural, porque está coleccionando calcomanía de viajantes. Vamos a prender la lucecita ahí. Próxima parada, el sosneado a 50 kilómetros. Siempre hago unos 100 kilómetros, pero hoy vamos a hacer poquito así, vamos secando cosas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Consulta, el sosneado queda para allá, ¿no? Ah, buenísimo. Dale, muy amable, ¿eh? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Hicimos unos 120 kilómetros desde Malargue. Acá hay un mirador. Y aún no sé qué río es, porque no había un cartel, habían dos ríos. Uno me acuerdo el nombre, que es el río Diamante, después hay otro más, pero no recuerdo el nombre. Así que bueno, la verdad que está espectacular las vistas. Acá voy a tomar unos mates, recién saco el termo, me había sacado el impermeable. No grabé mucho porque estaba con mucha neblina y hacía bastante frío, así que no quería sacar la cámara y sacarme tan impermeable para colocar la cámara en el casco. Encima después me agarró otra vez una nube, así que si hubiera sacado la cámara se me hubiera mojado porque tiene el micrófono por afuera. Así que bueno, vamos a tomar unos matecitos, son casi las 10, 10 menos 20. Tomaremos unos matecitos con unas masitas con estas vistas espectaculares, que la verdad son increíbles. Tenemos ahí como un cañadón, al fondo unas montañas, hay otro que tiene pinta de volcán. Así que bueno, vamos a llenar un poquito la panza para calentarnos un poco y seguimos viajando. Bueno, pareditas, estamos en pareditas, vamos a ver si hay alguna estación de servicio. La verdad que no sé si es la izquierda o la derecha para ir para Mendoza, yo voy a hablar a la izquierda. Uy, no veo nada, me está empañando. Sí, Mendoza, ahí está. Ahí me quedo tranquilo, que dice Mendoza. Bueno, vamos a cargar un poquito de nafta. Llevo 228 kilómetros hechos desde Malargue. Y me quedan unos 110 hasta Mendoza. Y de paso acá vamos a avisarle al motoquero que me ofreció un lugarcito para tirar mi bolsa de dormir. Así que bueno, vamos a avisarle a esta gente que vamos a pasar en un rato más. Esto es gasoy. Este es uno de los puentes que se cayó con el temporal de hace unos días. Va, no se terminó de caer, pero casi. Se dio. Esto es lo que pasa con las lluvias fuertes, tira puentes, rompe caminos. Así que como lo vengo diciendo hace rato, hay que tener mucho cuidado. Cuando se largan, cuando nos largamos, por qué ruta vamos a ir, con quién vamos a ir, si vamos solo o acompañado. Ya estamos a 40 kilómetros de Mendoza, capital. Este es el puente que se cayó. No fue el anterior. Bueno, ahí ya me comuniqué con Lucas y me pasó la ubicación de él donde nos vamos a encontrar para dirigirnos a su casa. Así que bueno, esto ya la verdad que no me está gustando mucho. Esto ya es de ciudad grande. Mucho tráfico, pero bueno, es lo que toca. Esto es ruta 40. Así que bueno, no pasa nada. La seguimos. No pasa nada. Hay que aprender también, porque cuando esté por Buenos Aires también va a ser un caos. Así que bueno, vamos a disfrutar un poquito de esta autopista o autovía. Ya me dio mucha hambre. Hace unas horas estaba en el medio de la nada, solo, ni un vehículo. Y ahora estoy entrando a Mendoza. Y se siente, se siente en la capital. Buenas. Estaba complicado. ¿Cómo andas hermano? Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, vuelvo el viaje. Bien. Espectáculo. Flor de quilombo la ciudad. Flor de quilombo la ciudad. Estoy acostumbrado al pueblo yo. Ah no, esto es un quilombo. Muy buenos días, people. ¿Cómo están? Estamos acá en la ciudad de Mendoza. Y nos vamos a dirigir. Hoy nos toca una ruta bastante espectacular. Tenemos unos 402 kilómetros. Vamos a ir al parque de Valle Vicencio, que es ese agua que sale la etiquetita, un hotel. Bueno, ahí vamos a ir donde sale ese agua mineral. Así que bueno, esa es la primera parada. La tenemos acá 50 minutos aproximadamente. Y después nos vamos a dirigir a Uspallata por un camino de ripio que la verdad se ve espectacular. Y de Uspallata nos vamos a ir al Cristo Redentor, que hace un montón, hace un montón que le tengo ganas de ir ahí. Desde hace como un año y medio que había una juntada que quise ir y bueno, nada, no me dieron la plata ni el tiempo. Así que bueno, como hoy andamos con tiempo, pero no con plata, pero sí con tiempo, nos vamos a dirigir a hacer esa ruta espectacular. Que son unos 400 kilómetros de ruta espectacular en montaña. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en el día. Y bueno, acá está nublado, pero supuestamente iba a salir el sol. En Uspallata tiraba que iba a estar soleado, pero bueno, en la altura va a estar frío, frío. Me traigo el equipo de lluvia, porque no solo, por si llueve, ¿no? Obviamente. Pero cuando hace mucho frío, te pones el traje de lluvia y va como piña. Bueno, ya está. No hay mucho de... para sacar fotos, así que bueno seguimos, nos faltan 10 km más o menos, eran 45 de la ciudad pero que hermoso, vamos solcito es que sin el sol tampoco es que se aprecian mucho los colores de los lugares entonces no solo para que no esté frío, sino que también para apreciar, miren las montañas verdes no se como se verá en la cámara, pero es medio verde ya está lloviendo gente estamos en medio de las montañas, en un camino super divertido me cagué hasta las patas, me decía, anda vaca, el cartel muy divertido, entre montañas, gente esto está espectacular camino super divertido, no anda nadie gracias mira, a todos los modelos ya está aquí La verdad que la inclinación no se debe apreciar mucho en las curvas Pero es bastante, es bastante la inclinación que tienen las curvas Es muy divertido, es muy divertido, la verdad que me está gustando un montón Y creo que me pasé de largo el hotel, pero estaba cerrado No, no se puede pasar Así que ahora estoy yendo a un parador Mirá, 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 mirá la inclinación de esta curva Circuito de los caracoles se llama esto ¿Esto con nieve no lo puede hacer? No, 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 no Zarpado Ah, no está, Hotel Villavicencio Uh, hay tierrita Bueno, se terminó el asfalto Ah, no, sigue la asfalto acá, me está todo roto Qué diferente No, no Me estoy mareando Caracoles de Villavicencio Así se llama el circuito Bueno, ahora empezó el ripio Así que El ripio empezó Al hotel no pudimos ingresar porque está cerrado Seguramente por el tema de la pandemia Una lástima Quería la fotito de la etiqueta del agua Pero bueno Todo no se puede Bueno, de acá se ve Allá se ve el hotel Vamos a mirar pa'lante porque Vamos a mirar pa'lante porque si no Al hotel no pudimos ingresar